Helicopter liftoff Liftoff Ay que bestia para decir el nombre Liftoff Vamos a ver a que va esto Otra vez Como siempre Siempre quiero saber si no hay algo atrás Ay boludo Ok Bastante interesante Uff Eso Ah eso hubiera salido muy bien Me esta jodiendo que no hay un Punto de guardado en el medio de todo esto Ok Shit 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 Pará, estos no son de los míos Los que no tienen punto de guardado no son exactamente De los míos Ahora si Si no tenes punto de guardado Estamos muy mal Ah y ahora No no, así no es Estás esperando de ver como pase para llegar ahí Dale hermano ¿Cuánto bastarán En manejar la moto sin que No, es imposible esto ¿Cómo hago? Se me ocurre de una sola manera Pero Esto lo tengo que hacer más normal No tengo que preocuparme tanto Sí me tengo que preocuparme Porque es un tonto Para subir con la moto sin KG ¿Lo ves? Como se puede apreciar ahí Es tan sensible la moto Que con un poquito de inclinación En el momento incorrecto ya se cae Ahí va Ahora la gran pregunta Eso que te hace Ah, hermoso Decime que hay un punto de Ya para cargar más adelante Acá arriba, ¿no? ¿What? Para, para ¿Qué me perdí? Ah, era al final Tenía que... La pucha Eso es mi culpa Opa Estoy diciendo opa Quiere decir llegue de una Ahí va Tengo una segunda oportunidad De hacerlo de una Ahora me toca ahora De saltar antes del helicóptero Porque si no, cago Supuestamente tengo que saltar ahí ¿Es ahí? ¿O es arriba? No entendí Habrá que probar Hasta que salga En el momento correcto Me cacho Encima guarda la inclinación Con la que reinicie Ahí lo voy a entender Un poco eso Como... Como iba Iba justo a decir Le agarré el control ahí Parece que no No Y ahí lo que tengo que aprender Es Si no va de una No lo toques No lo toques Va Me refiero a A tratar de volver ¿Ves? Tratar de volver para atrás Porque pasa eso Encima como te dije recién Guarda la inclinación Hasta ahora que fueron Cinco veces Desde que dije No mandarme tanto Si veo que la moto no llega Y me estoy mandando en todas Ahora sí Vamos a tratar de saltar En la parte donde está el helicóptero Y no en la línea de bandera Porque no sé Tampoco está funcionando mucho eso Y no Debe ser en la parte de la bandera Porque no sé dónde hay que saltar Si no O sea Ya básicamente Llegué a la parte esta Que necesitaba llegar Pero no sé Cuando hay que saltar Yo sé que después de la escalera A ver si puedo ir pispeando un poco Acá te voy a saltar Ahí está Ahora sí Fue medio extraño Pero bueno Al menos fue más rápido Que el del video anterior Ni loco Llego en un minuto Con práctica Sí Llego en un minuto Pero bueno Está buena la idea Inserte comentario Nobre Nobre Nobre